Con nosotros Freddy Nosser, pilar fundamental del Estud Mirna. En esta ocasión, celebrando la victoria de Barbón, un animal que definitivamente se convierte como el mejor millero de las pistas de Monterrico. ¿Cómo vio la carrera en la tarde de hoy? Bueno, la vi bien. Yo teníamos confianza en el caballo porque había trabajado muy bien. Había puesto tiempos impresionantes en sus trabajos previos y yo creo que estaba en su mejor estado. La carrera anterior lo tuvimos que retirar por una intoxicación, pero felizmente fue rápido, el caballo se recuperó y bueno, ahora demostró que está en perfecto estado. ¿Y se mantiene campaña tras campaña ya que es un caballo que pudo ganar la corona en su momento de juvenil? Bueno, todos los caballos tienen sus momentos picos y también momentos en que el caballo no habla. Entonces a veces es difícil adivinar lo que tiene y cómo va a correr. Pero uno trata de adivinar ciertas cosas y el caballo tuvo ciertos altibajos después de la primera corona. Lo recuperamos y el caballo ahora ha vuelto por su mejor nivel. Al igual que lo está ahí Calla convirtiéndose como la mejor yegua madura actualmente en la pista. Sí, sí, sí. Calla es una yegua de Lara Mirna criada por nosotros y yo creo que va a ser grandes cosas. Esa yegua va para arriba. Cada día está mejor, la verdad, ha recuperado peso y creo que va a correr en el futuro una de las carreras Grupo 1 que estamos pensando para eso, la estamos alistando. ¿El clásico parlona a disputarse la próxima semana? ¿Parlona? ¿Parlona? Ah, el parlona no sé. Bueno, yo creí que estábamos pensando en un grupo 1 que es internacional. Para eso queremos prepararla. Mientras tanto, intervendrá la semana que viene el clásico parlona aquí en Monterrico. Ah, sí, sí, sí. Pero el futuro es diciembre, enero. Estamos preparando para una carrera en esa época. Finalmente, quisiéramos sondear su opinión en torno a un tema controversial, la posición de la municipalidad de Lima en tomar los terrenos del Yoke y Colote. Bueno, nosotros siempre fuimos de la idea de que se debió arreglar este problema. Se veía venir, la municipalidad hace que la ciudad crezca, tiene sus emergencias, iban de todas maneras a tumbar esos muros. Pero bueno, ha pasado, me da muchísima pena ver el Yoke Club en ese estado. La verdad que es una decepción para todos los hípicos, los amantes de la fiesta hípica. Y espero que esto se solucione a la brevedad. Parece que el presidente del Yoke está haciendo las coordinaciones pertinentes para solucionar el problema. Gracias por dedicarnos estos minutos y esperemos que la suerte le siga sonriendo en esta temporada y el resto de su vida. Gracias, muy amable. Gracias.